Estamos en el grande mundo, díganme a ustedes. ¡Un millón de qué! ¡Un millón de qué! ¡Un millón de qué! En El Salvador... ¡Cuatro K! ¡Cuatro K! El Salvador 4K. ¿A dónde está El Salvador 4K? Estamos demostrando que en un país pequeñito hay gente muy valiosa. ¡Un millón de amores! ¡Un millón de seres humanos! Que están viendo su página, su página en YouTube. Y por supuesto, para su mamá y la iglesia, es un honor estar en esta celebración. Yo quiero demostrarles una cosa. Donde yo voy siempre... ¡La cámara, creo que tú le metas! ¡No, que me olimpié! ¡Sí, hermano! ¡A dónde están los hombres! Esta cumbia se la voy a dedicar a todas ellas. Y es una cumbia suavecita. Así que quieren bailar la cumbia. ¡Iniciéndose! ¡No, que me olimpié! 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 Suavecito, suavecito 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso! Oiga, penuli a mi me contaron por ahí algo que aquí está el mejor canal de YouTube del Salvador y lo vamos a demostrar porque yo me quiero llevar y quiero que sea también un buen recuerdo de todo el team de logística de El Salvador 4K vamos a hacer una ola de allá hacia allá, tenemos esa cámara y queremos que eso lo vea todo el mundo, pero necesita de su ayuda, tiene que ser responsable con todo así que vamos a hacer la ola desde acá hasta esta esquina y el que no la abre es porque no se va a ir me parece a la cuenta de tres, ¿qué pensamos? uno dos, tres, la ola eso, ahora vamos a regresar vamos allá, de aquí a la cuenta de tres uno, dos tres, la ola que bonito se está viviendo la alegría de ese millón de sus primales, mi Cris Cris y eso no para porque ¿quiénes han venido a bailar con Sonora Maya? ¿quiénes han venido a bailar con Yulisa Ventura? eso y eso no para porque a mí la pone sanguí y a quienes usan la música banda que no para porque a mí la pone que antes hacía eso ¡ay! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Lo están diciéndome por aquí, Ana, y quiero invitarlos a que vengan y le cuenten un poquito de su experiencia a los causantes de que esta idea, que me imagino yo que no se imaginara que no llegara a esta magnitud, ahora nos estén representando a nivel nacional como una de las páginas con más suscriptores a nivel nacional. Así que me encantaría invitar... ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Cómo dice, Ana! ¡Felicidades, felicidades, felicidades, felicidad, felicidades, felicidades, felicidades! Un día, un día Pues déjenme un aplauso que le quieren para el grabador Pueblo Cal Y bueno, yo creo que todos queremos saber Qué se está sintiendo en esta celebración Y bueno, qué bonito que me diga ¡Quiero hablar! ¡Quiero hablar! ¡Quiero hablar! ¡Quiero hablar! ¡Quiero hablar! Bueno, el micrófono es suyo Gracias, gracias Bueno, la verdad, la verdad, la verdad Hubo un momento que casi se me salían las lágrimas La verdad Y fue cuando el grupo Romain puso las paradas de Niña de Navi En ese momento, cuando Niña de Navi decía a mi madre de Sira que se sentía Bueno, ella hablando obviamente por todas sus historias, ¿verdad? Porque la vida de sus historias creo que comparten la misma, el mismo tipo de crecimiento Hay muchas personas que han salido de pensiones, hay muchas personas que han salido de problemas muy serios Que también han muerto un familiar, y a través de los videos de los zapatos a tocar, se han recuperado y han vuelto a salir adelante Así que, esto en realidad, sí me pongo un poco listo porque significa muchísimo, muchísimo para nosotros Así que, no voy a llorar, pero sí que quieroases, me pongo un buen momento ¡Gracias!